Sí, familia, amigos, gente que llega a colaborar, a ayudar, a prestar una mano y acompañar sobre todo, porque es lo que más uno necesita en este momento, ¿no? Contanos cómo fue tu situación, cómo viviste toda esta tormenta. Y nosotros habíamos ido al incendio de Golondrinas arriba a ver si podíamos colaborar ahí y en un punto ya estaba desmadrado, así que nos vinimos a ver si podíamos salvar algo. Cuando estábamos juntando dos, tres cosas, nos avisan que había un fuego en Radal, miramos y ya el fuego estaba acá adentro. Fueron diez minutos, menos. ¿Tu casa estaba acá? Sí, tenía la casa, el taller, toda la producción ahí. ¿Qué haces? ¿De qué? Ahora era todo agrícola acá. Teníamos huevos, dulces, cerveza, fábricas de cerveza, verduras, todo trabajo de la chacra. Fueron instantes. Sí, diez minutos. Diez minutos. Llegamos, bajamos con las llamas atrás, directamente. Todos salieron corriendo con las llamas atrás. Aparte una salida difícil, ¿no? Porque los callejones son complicados. Son súper angostos, la mayoría de la gente no tiene vehículo, así que era tremendo. ¿Y cómo salieron? ¿Corriendo hacia qué parte? Nosotros como justo veníamos del incendio con el vehículo, logramos salir por el callejón. Pero no, fue un caos. ¿Y llegaste a buscar algo de lo tuyo o nada? Fuimos, quisimos volver a buscar los animales y a soltar los animales. Y cuando volvíamos en la iluminada ahí abajo, ya en el paladino, se nos vino el fuego encima de nuevo. Salimos con el fuego en tren, cruzando por nuestras cabezas. Parece una película, ¿no? El auto al medio del fuego. Tremendo, tremendo, tremendo. ¿Y tu casa cómo era? Y era de dos plantas, tenía dos habitaciones, cocina, baño, comedor. Y el taller era un poco más... La cocina, digamos, era un poco más grande, que era el taller con toda la producción. Y ahora, ¿cómo estás organizando? ¿Cómo se puede en este momento empezar a pensar el famoso día después? Estamos medio acostumbrados a esta situación. ¿Sí? Al abandono del Estado, a no tener agua, a no tener luz. Estamos bastante acostumbrados. Y a empezar de nuevo todo el tiempo. ¿Todo eso lo tenían antes de esto, medianamente, digamos, dentro de lo que se puede? Sí, no. Nada. Agua hace cuatro meses que hay problemas de agua en Golondrina. Hay gente que cuatro meses clavados no tuvo agua. Nosotros cada tanto nos llegaba. No, el tema del agua y luz, bueno, como en todo Chubut. Todo el sistema de luz es increíble. Pues bueno, esto, los caminos, los accesos, todo. Es un abandono, vivimos ahí en el rincón de la provincia. ¿Acá cuántas familias son? Acá en el barrio, 150 por lo menos. ¿Y casi todas perdieron el total de la casa? Sí, sí, la mayoría. Y se salvaron, no sé, siete casas es demasiado. ¿Y desde ese día hasta hoy cómo te arreglaste? ¿Cómo te estás organizando? Con la ayuda de la gente que viene. Gente independiente. Vienen por su cuenta, traen cosas, traen agua, traen lo que puedan. Claro, lo que pasa es que para la gente llegar hasta acá es un lugar para muchos desconocido, ¿no? Es que la gente está, no sé, con el corazón tan abierto que recorren todo, se meten por donde sea, caminan por la ceniza hasta encontrar a alguien para ayudar. Es así. Sí, la gente de Chubut, la gente de toda la comarca es increíble. Y ahora vemos salir un montón de camionetas, por ejemplo, que vienen a traer cosas. Vienen todos a traer cosas, sí. ¿Y qué necesitas? No, por el momento nada, ya estamos abastecidos de todo. ¿Y para levantar tu casa vas a volver? ¿Cómo pensás hacerlo? No, sí, sí, ya empezamos, ya estamos acá limpiando, sacando los pinos, porque quedaban pinos alrededor y las raíces están todas quemadas. O sea, ante el primer viento todo eso se viene abajo, no podés construir nada sobre ese terreno. Así que ahora es limpieza y empezar a trabajar después para levantar. Para construir, sí. ¿Y estás durmiendo acá? Sí, sí, nos estamos quedando haciendo nosotros las guardias de ceniza y de gente que entre o que salga a la noche, que no hay nadie. O sea, no estamos nosotros nada más. En algunos lugares hay vecinos que dicen que habían, inclusive, habían dejado su lugar y lo poco que quedaba se los habían robado. Había robos, ¿sabes? Sí, me enteré de eso. Acá, acá como, somos todos muy conocidos, trabajamos juntos todos los vecinos hace mucho tiempo, entonces como que tenemos un nivel de organización previo a esto, digamos, ¿no? Y sí, sí, nos conocemos, sabemos quién entra, quién sale. Gracias. Gracias.